Inspirada en el ascenso por escaleras a la Torre Colpatria, nació el RUNIN UP Torre de Cali, una idea innovadora de un grupo de estudiantes de la Universidad ICCI que pretende vincular a deportistas y aficionados en este evento deportivo. RUNIN UP se iniciará este 29 de septiembre y comenzará con un entrenamiento a las 7 de la mañana para dar inicio con la competencia media hora después. La salida es aquí en toda la bahía, en todo el andén, de ahí inician a correr, hacemos grupos de 10 personas, se da alargada un participante, arranca a correr uno cada 10 segundos, sube, da la vuelta por avenida 19, baja al parqueadero y arranca a subir los 41 pisos, 863 escalones. La idea no es el que llegue primero, la idea es el que en menor tiempo lo haga, por eso no vamos a tener problemas en cuanto a que uno se choque con el otro. Si pedimos el favor a las personas de quien vaya a llevar un paso más lento, por favor pégese a la pared para que no interrumpa al que va corriendo. En cada piso va a haber una persona logística de eventos y producciones de Colombia que son quienes están coordinando toda la logística de nuestro evento, por si llega a ocurrir algún imprevisto. En total 520 deportistas se han inscrito hasta ahora, de un cupo máximo de 700 personas. El evento que contó con la asesoría de Juan Chocorrelón y el apoyo de la Universidad y Ceci, Torre de Cali, Plaza Hotel y Fit Creation, organizadores del programa, también está siendo asesorado por un completo equipo de preparadores físicos quienes estarán al tanto de la condición atlética de los participantes. Una vez que lleguen personas preparadas, entrenadores de body tech, se van a encargar de hacer un estiramiento, van a ver corchonetas, las personas van a poder relajarse, se les va a dar algunos masajes y también va a haber una zona de patrocinadores, entonces cada uno de los participantes puede venir, mirar los patrocinadores, ver sus stands que les ofrecen y después de 30 minutos que estén aquí aproximadamente ya pueden bajar por el ascensor de carga que va a estar habilitado. Al final de la carrera de ascenso se podrá disfrutar en familia de la presentación de Salsa Viva y Tango Vivo. El evento recoge donaciones y fondos para apoyar al hogar infantil Madre de Dios, que ampara niños huérfanos e hijos madres desplazadas por la violencia.